Vamos a ver, vamos a poner un muelle, el techo y un muelle, vamos a poner para colgarle algo y le vamos a colgar algo, ¿qué le colgamos? Pues, una cajita, ¿vale? Si yo le cuelgo una cajita, el muelle se va a estirar un poquito, ¿no? No se va a quedar igual. Bueno, pues a la longitud del muelle, sin ninguna cajita ni nada, le vamos a llamar X0, ¿vale? Es una distancia. A la distancia, o a lo que mide el muelle cuando se estira, le vamos a llamar X, ¿vale? Da igual, ¿cómo le llames? El incremento de X, es decir, lo que se estira el muelle, va a ser X menos X0. Pues bien, la fuerza que se aplica al muelle es igual a K, que es una constante que depende del material del que está hecho el muelle y como está hecho el muelle, por lo que se estira el muelle, ¿vale? Cuanto más vale K, mayor es la fuerza. Cuanto más está estirado, mayor es la fuerza que se le aplica. Entonces, por ejemplo, una K puede valer, por ejemplo, 20 Nm. ¿Qué significa esto? Que para estirar el muelle un metro, hay que aplicar 20 Nm de fuerza. Claro, no, te pueden pedir que la calcule. Ahora vamos a hacer uno que me piden que la calcule. Ejemplo más simple. Tengo un muelle de K igual a 20 Nm. ¿Cuánto se estira si le aplico una fuerza de 5 Nm? Muy fácil. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. La fuerza es K por el incremento de X y aquí me dan K y F y tengo que calcular el incremento de X, que sería la fuerza partido K. 5 Nm partido 20 Nm que es un cuarto que es 0,25 Nm. Es decir, se estira 25 Nm. Fasi-fasi, ¿no? Claro, entonces tienen que dar dos datos para que tú calcules el otro. Otro ejemplo. Un muelle mide 50 Nm en reposo. Si lo estiro con una fuerza de 100 Nm pasa a medir 80 Nm 80 Nm ¿Cuál es la constante elástica del muelle? La constante elástica del muelle es K Entonces, aquí calculo el incremento de X, que sería lo que mide al estirarlo, que es 80 cm. Voy a usar siempre unidades del sistema internacional, voy a ponerlo en metros. 0,8 metros menos 0,5 metros. Es decir, que se estira 0,3 metros. ¿Vale? Entonces, como la fuerza es K por el incremento de X, puedo calcular K como la fuerza partido el incremento de X, que sería 100 partido 0,3 333,3 Nm por metro. Es decir, que para estirar el muelle un metro tengo que hacer una fuerza de 333,3 Nm. Y ya está. Te pueden pedir aquí hemos calculado la K aquí hemos calculado el incremento de X y nos podrían terminar por pedir la fuerza, ¿no? Por ejemplo tengo un muelle de constante de constante elástica 50 Nm que mide 30 cm ¿Qué fuerza he de aplicar para que mida 60 cm unos 60 cm le voy a poner 70 cm para que no te dé la misma cantidad pues la fuerza es K que es 50 por el incremento de X que sería lo que quiero que mida al final que son 0,7 metros menos lo que mida al principio que es 0,3 esto es 50 por 0,4 que es 20 entonces entonces si lo estiro con una fuerza de 20 Nm se estira de 30 cm a 70 cm esos son los muelles y no hay nada más sobre ellos se estiran se encogen esto es X esto es el incremento de X como introducción para la fuerza está bien ¿qué dice? en el cauce ¿qué es? ¿qué es?